¿Qué pasa, criminales? Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, iros al canal a verlo. He reaccionado a las tumbas de Culiacán, las más famosas, las más caras. Que, bueno, me habéis dicho un poco aquí en parte de Zen y demás, y bueno, salió un personaje que yo no sabía quién era. Dije, oye, no sé quién es, porque evidentemente desconozco, y entonces me habéis dejado un comentario que me habéis dicho, si reaccionaras más a corridos de la vieja escuela, sabrías quién son esos personajes. Tenéis toda la razón, lo que pasa es que hay muchas cosas. Poco a poco me voy apuntando y yo reaccionaré a todo, pero con el tiempo, si no os hago caso, no significa que no os vaya a hacer. Yo todo lo veo. Entonces he dicho, bueno, pues decirme una canción, y me han dicho. Recordando a Manuel, de Lenín Ramírez, ¿vale? Esa canción tiene 380 millones, y habla de Manuel Torres, el de la tumba del vídeo que hemos visto de las tumbas de Sinaloa, ¿vale? Para que entréis un poco en contexto. Entonces, entiendo que esto es un corrido de la vieja escuela, es decir, que no es tumbado, es un corrido con otro tipo de instrumentación no tan moderna, sino como un poco más de antaño. Vamos a verlo, recordando a Manuel. No sé quién es, desconozco, lo siento mucho, y esto lo hago simplemente para conocer un poco mejor la música, y ya está, sin ningún tipo de actitud ni nada. A ver, ya se nota, solo cuando empieza ya se nota, porque ya esto me ha recordado a Ariel Camacho. ¿Ves? La música. Todo. Hace tiempo que no está con nosotros, se les traía y habló de Manuel, por los llanos y la islamá, cuando todos patrullaban, tenía como 30 camionetas formando las caravanas. Poderoso. Un chaleco, lorincos y los cortos para trazar de volada. Uh, velico el asunto. Deben de saber, no siempre fue malo, tu nombre de campo haciera él, le mataron su retoño, y se le dio que el demonio, ese día de la muerte del cuarto, marcó al vijo y cambió todo. Por un miedo y su mimoso contrario, le pusieron ese apodo. Por un miedo y su mimoso contrario, le pusieron ese apodo. ¡Qué fuerte! Con su G y al 100, un punto alabado, y con su cuerno siempre al lado de él. Con el picho coordinando, y los puntos iban pasando. 50 R1 en la filiña, listos para tirar vergazos. Y en Culiacán, el melezo quito, levantando y fusilando. Y así suena su compa, Jesús Chaires. Está contando concretamente lo que pasó. Y su compa, Gerardo Ortiz. Y puro pa' adelante, plebes. ¡Ay, no! Y puro del récord. ¡Ay, ay, ay! Qué guapo en los caballos detrás. Y qué triste historia, además. Normal. Agua para la música. Criminal. Qué bonito le atoraron. Un boludo le tumbaron. Balas volaron, quemaron carros. Y logró salir a salvo. Ileso. Y una vez se volteó un pistolero, ya no está para contarlo. Y una vez se volteó un pistolero, ya no está para contarlo. Y aunque ya se fue, pesa el apellido que es mencionado en el cartel. Vale, ya ubico un poco a la persona sin saber de todo la historia, ¿sabes? Pero, o sea, no sé bien quién era, pero, claro, escuchando todo esto. Número 14, ¿no? Dicen. Padre e hijo se reúnen. Qué bonito. Qué bonito. Dentro del obélico. Pues me ha gustado. Me ha gustado. Qué bien. Sí. Voy a haceros más caso respecto a reaccionar a cosas también que no sean sólo corridos tumbados. Me habéis dejado muchos comentarios en ese vídeo y me lo estoy apuntando todo y voy a ir reaccionando poco a poco, ¿vale? Me ha gustado mucho y me gusta conocer y luego volver a ver ese vídeo y volver a ver cuál es su tumba tan lujosa. Impresionante. Bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente reacción. Chao. Y me ha gustado. Gracias por ver el video.